Saludos amigos muy buenas estamos reportando desde el centro de la ciudad de este jueves santo en la mañana la arteria comercial de esta ciudad de moca viendo que la actividad está relativamente normal algunas personas están abasteciéndose de lo que necesitan para estos días de asueto de semana santa pero estamos en el centro y hasta el momento no hemos visto nada de una manera anormal como se da generalmente en estos días las personas preparándose normalmente visitando las tiendas visitando los comercios en esta ciudad de moca para prepararse por estos días donde todos sabemos que descansan los centros comerciales cesan cierran y no están disponibles principalmente el viernes santo pero a esta hora de la mañana en este jueves santo está todo relativamente normal y estaremos dando un recorrido preguntándole a los diferentes comerciantes y a las personas el cómo están los preparativos para esta semana santa y qué pretenden hacer si van a salir si se van a quedar qué van a hacer en esta semana santa se van a visitar la iglesia mientras tanto seguimos reportando desde el centro de la ciudad vamos al recorrido nos encontramos en la parada de juan lópez también en el centro aquí de la ciudad de moca que vamos a preguntar vamos a consultar con algunos de los choferes para que nos digan cómo está el flujo y qué se espera en este jueves santo y iniciando este asueto de semana santa bueno el flujo de los pasajeros no estamos abundantes hasta ahora no sabemos dentro de de transcurso del día y esperamos que esta semana santa sea una semana santa de reflexión para cada uno de nosotros y la pueblo y la población como usted ve esta semana santa en relación a otras para el jueves santo de otra semana santa como usted ve más o menos cómo está el movimiento bueno como te digo los movimientos hasta ahora está un poco flojo no no hay muchos pasajeros no sabemos en el transcurso de día o el fin de semana vamos a esperar lo que pase en el fin de semana su nombre manuel antonio estrella ya gracias yo encuentro que ha habido o sea que hay mucho movimiento de personas así nosotros vamos a trabajar normal mañana no vamos a abrir o sea la 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 las semanas anteriores si han estado bien flojo porque las personas parece que están guardando los los chelitos los chelitos para la para ahora para la semana santa para irse a vacacionar si de hoy en adelante que se ve movimiento pero anterior estaba todo muerto un año que no se vende nada total y listo lo que nosotros comiamos en esta semana santa ya iniciando ahora el jueves santo peor peor estado lento esto no que no hay nada no hay nada una crisis que tenemos y aquí hasta qué hora usted va a estar aquí cuáles días a las dos hasta las seis y ya y mañana no abre no ni sábado vuelve el lunes gracias desde la principal arteria comercial de esta ciudad de moca en este jueves santo en la mañana iniciando ahora con lo que viene a ser el asueto de esta semana santa estuvimos conversando con comerciantes con choferes con personas también público en general sobre cómo se estaba abasteciendo sobre cómo ha estado la venta si se ha dinamizado o no seguimos reportando y seguimos informando yo soy luis fernando guzmán y seguimos en estudio con alfonso de los ángeles y nicolás enrique grullón alfonso de los ángeles y nicolás grullón te tienen informado